Imaginarte, 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 imaginarte. Pues tienes una vida pa' vivirla por delante. Imaginarte en un mundo que sea diferente, un mundo donde puedas ayudar a mucha gente Es el propósito divino de lo que has vivido, por eso te imagino, por eso no me rindo Yo peleo la batalla en contra de los males que enredan a los jóvenes en sus vanidades Ellos se siguen perdiendo en la inmoralidad y cruzado ya de brazos no me voy a quedar Imaginarte en una vida de amor y comprensión, rodeado de los tuyos en perfecta comunión Ya no hay riñas, no hay peleas, pues el amor se emplea en sanar esas heridas que el pasado te recrea Hoy te digo con certeza que hay una salida capaz de restaurarte y devolverte a ti la vida En una posición que tú ni te imaginas, pues fue lo que pasó en la vida de Lucía Imaginarte Pero su familia celebraba con bebida cualquier acontecimiento que en su casa sucedía Lucía fue creciendo con un ejemplo grave Su padre alcoholizado iba golpeando a su madre Después llegó el divorcio que fue irreversible Y Lucía refugiada en el alcohol empezó a hundirse Rodeada de amistades que fumaban cigarrillos por querer ser aceptada Empezó a hacer lo mismo, se sentía realizada al ser parte del corillo Y ahora fuma marihuana y también huele perico Se acostaba con cualquiera, no tenía prevención La traba no dejaba que entrara en razón Cuando no tenía dinero para darse el pasón Su único recurso era la prostitución Imaginarte Lucía ahora vive una oscura travesía Está embarazada y también tiene sida Ya no le interesa que en su vientre haya vida Y cree que el aborto es la única salida No sabe cómo puede conseguirse el sustento Y duda quién es el padre del hijo que tiene dentro Así que ella decide visitar aquella clínica Y tomar esa opción de la decisión fatídica Estaba en el ambiente con mi madre y pacentero No tenía amor pero yo lo daba con esmero Digo bien a luz, la vista cegaba En todo un artefacto que succionaba No tenía lo que allí estaba sucediendo Mi cuerpo más contra la mente Se llueva muy bien Y arrancaba a ver zapilillos y sueños Y yo más bien ferra Que yo quería seguir viviendo Luego fue llegando a mi vida el cansancio Vi una luz hermosa que me secaba el llanto Era Jesucristo envuelto en su manto Me dijo bienvenido a que se acaba el maltrato Hoy yo te imagino y me lleno de alegría Te escribo desde el cielo a ti madre querida Desecha ya la culpa que te roba la vida Jesús y yo te perdonamos madre Lucía